La madrugada 28 de junio entraron a robar a mi casa y se llevaron todos mis elementos de tiro, entre otras cosas. Con este perjuicio tan grande, yo me estoy quedando fuera de un panamericano. No voy a poder representar a mi país en Santiago 20-23 y cualquier información que tengan sobre la escopeta, más que nada llevar mi escopeta, sería bienvenida. Desde ya, muchas gracias a todos y espero que puedan compartir esta información para que llegue a más personas. No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar